¿Qué ha sido estafado? Ha sido así, lamentablemente empecé con un emprendimiento que es Portobanus, donde le pusimos muchas ganas, era un proyecto a largo plazo, nos dieron para gerenciar el lugar. ¿Vos alquilaste Portobanus? En realidad nos nombraron a nosotros apoderados de la cuenta de Portobanus, porque ellos lo iban a tener ahí, no les interesaba, lo tenían como negocio inmobiliario. ¿Los propietarios? Sí, los propietarios. ¿Quiénes son? Canosa son de apellido. Juan Ignacio y Dolores Canosa, son dos hermanos. Ellos nos habían planteado que el bañero no lo iban a abrir, que lo iban a dejar abandonado porque no les daba rédito económico. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió, a través de nuestro contacto de marcas y demás, poder manejárselo nosotros. Hemos firmado poderes y demás en Buenos Aires. Y pusimos un inversor, que en realidad los trajo uno de mis socios, porque somos tres, de Santiago del Estero. Él hacía alarde de que traía plata lavada de Santiago del Estero, de Zamora, y que acá con el tema municipal no tenía problema porque Sarove le tapaba todo. ¿Cómo se llama esta persona? Se llama Fernando Perea. Nunca apareció ni siquiera la plata que iba a invertir. El bañero siguió trabajando, fue clausurado la primera vez, rompió la faja, volvió a entrar, y después decía supuestamente que le había dado 15.000 pesos a Sarove para que le solucione todo el tema, así que volvió a abrir de nuevo. Nos han estafado en el sentido de que nosotros, en su momento, estaba al tanto de las deudas, de lo que nosotros teníamos que invertir en ese lugar, que de hecho hemos puesto la cara nosotros, más o menos 395.000 pesos, que pusimos la cara nosotros en alquileres de casa, alquilamos cuatro casas en la calle Tridente, 15 promotoras, bueno, todo el personal del bañario, mano de obra, digamos, de pintores, electricistas. ¿Toda esa plata se debe? ¿Se debe al personal? ¿Se le debe a las promotoras, a las casas? No ha cobrado absolutamente nadie, ya obviamente ya salieron todas las cartas de documentos, nosotros hacíamos los contratos a nombre de la empresa porque éramos apoderados para hacerlo. ¿De qué empresa? Inversión Espinamar se llama. ¿Que pertenece a la familia Canosa? Pertenece a la familia Canosa, sí, exactamente. En ese lapso ellos hacen, en teoría, una venta, con este señor que nosotros teníamos de inversor, y automáticamente este señor, sabiendo todas las deudas que teníamos nosotros, nos dice, bueno, ahora ustedes están afuera del bañario, el bañario es mío y yo no tengo nada que ver con las deudas, y bueno, nos clavaron con 400.000 pesos casi. El tema grave es que es gente local, porque yo justamente quería trabajar con gente de acá, como que todos estábamos esperando que llegue el verano, y bueno, el 9 de enero estábamos afuera del bañario con todo nuestro trabajo. ¿Qué dice la familia Canosa de todo esto que sucedió? No, la familia Canosa, ellos dicen que el bañario fue vendido y se lavan las manos, pero bueno, también nosotros tenemos un poder firmado por ellos mismos, donde ellos nos daban la autorización para nosotros hacer las contrataciones. Ninguno de los dos se quiere hacer cargo, en realidad. Este señor siguió trabajando, a pesar de las clausuras, y no obstante eso, después encima se dedicó a hacer fitas electrónicas en el piso de arriba, donde el piso de arriba ni siquiera tiene ni salida de emergencia, no está habilitado ni siquiera para bailar. Yo hice la denuncia correspondiente, que quiero agradecer a Asiste, que me dio una mano, pero bueno, es como todo, si la política no ayuda a los funcionarios, lamentablemente el tema de la nocturnidad y todo, no se va a poder solucionar, porque resulta que cuando voy a hablar con Pedro, sale Sarove y me entero de que fue a decir al intendente que yo me había robado 20 carpas. Entonces digo, ¿qué tiene que hacer el contador de la municipalidad, contando al intendente, si es que yo me robé 20 carpas, que en realidad no nos las robamos? Sacamos 20 carpas porque queríamos hacer la parte de la pileta, usarla como parador, y no queríamos molestar a la gente de las carpas. Entonces dividimos el bañario en dos, y las 20 carpas están en una guardería, a nombre de Inversiones Pinamar, y todavía no fueron retiradas porque no se pagó la guardería. ¿Qué te dijo Elizalde cuando le comentaste esta supuesta situación con Sarove? Pedro me atendió muy bien, me dijo que lo que necesitara, en qué mano me podía dar él, y yo le dije, la única mano que me podés dar es que ese lugar funcione en condiciones como tiene que funcionar, que en su momento no había pagado el cano, que pague el cano como lo tenga que pagar, control de bromatología no se hizo porque de hecho no nos quería dar plata ni siquiera para hacer los estudios, que el agua debe estar en el de Fronza porque lo llevé yo todavía, y el restaurante sigue trabajando casi hace un mes y medio y todavía no se hizo el control de bromatología. Y alertar a la gente, este señor Fernando Perea, de que no le acepte ni cheques, ni tome trabajo porque no le va a pagar, es lo que estuvo pasando.